El cierre de los colegios, el estado de alarma y el confinamiento nos afecta a todos, en especial a los más pequeños de la casa, aunque parezca que a ellos no les afecta, en ocasiones son los que más sufren. Son los que más sufren, por supuesto, en especial ahora que las clases virtuales les han arrebatado esta oportunidad de estar con los amigos, socializar, con las maestras. Y para hablarnos del tema, una vez más, invitamos al doctor Juan, siempre presente en los doctores de sport. Así es, Carla, Alan, una situación que realmente nos afecta a todos, a nosotros tres como padres, porque yo estoy seguro que al igual que yo estamos viviendo eso en casa. Y bueno, para analizar el impacto de las clases virtuales en el desarrollo de los niños, invitamos a Paula Zelaya, madre de tres niñas de 11, 9 y 5 años, y a la psicóloga Edith Shiro. Ambas están en Skype en Miami, vía Skype desde Miami. Paula, esta pregunta es para ti. ¿Sientes que el desarrollo social de tus niñas se ha visto afectado por todo esto que estamos viviendo de la pandemia y el hecho de que las clases son virtuales? Sí, definitivamente sí. Las niñas las veo tristes de no poder estar con sus compañeros. La primera semana de clase ha sido una mezcla de sentimientos porque quieren ver a sus profesoras, quieren ver a sus nuevos compañeros, quieren hablar con ellos. Hay un poco de ansiedad en ellas en tratar de hablar por las cámaras. A veces los sistemas no funcionan. Así que sí, yo sí las he visto un poco afectadas en el regreso a clase virtual. Oye, Paula, aquí Alan Thatcher saludándote también. Tres hijas, no está fácil. ¿Qué has hecho, por ejemplo, cuando las ves así? ¿Qué has hecho, por ejemplo, cuando las ves así? Es difícil. Lloran las grandes. Son más tranquilas, pero en las tardes es cuando sueltan como esa angustia que tienen y la tristeza de no poder estar con sus amigos. Oye, Paula, te pregunto, contésteme un si o no. ¿Te gustaría que las niñas volvieran a la escuela? Sí Rotundo Yo también sí, rotundo Yo también me uno Doctor Juan, no sé Yo quiero que todos los niños Regresen a la escuela, pero que regresen De una manera sana, no solo para los niños Sino para los maestros, para el personal Que trabaja en las escuelas y para la comunidad En general Y nos estamos acercando a eso Yo creo que lo vamos a poder lograr pronto Edith te pregunto El confinamiento Que los niños y todos hemos experimentado Y esto de las clases virtuales Puede afectar su desarrollo Social Sí, fíjate que Es muy importante para los niños Sobre todo para los niños más pequeños Todo lo que tiene que ver con la estimulación Y el cerebro se desarrolla en estas edades Con el contacto con otros niños Todo el sentido de pertenencia Todo lo que tiene que ver con el concepto de colaboración Todo lo que tiene que ver con el concepto De ayudar y ser ayudado La estimulación constante A nivel cognitivo, intelectual Se está viendo un poco afectada Por esto de no tener el contacto social De todos los días Y eso es parte del desarrollo social Y emocional de nuestros niños ¿Cuáles serían estas señales De que la falta de conexión social Están afectando a nuestros hijos? Ya lo explicó un poco Paula También cómo lo ha vivido con sus hijas Sí, no es fácil Porque mira, cuando vemos a los niños Que no tienen esa emoción De comenzar las clases Que no están ilusionados De ver a sus amigos Que no van a conocer a los maestros Que a veces están empezando Sin conocer personalmente a los maestros Tienen como tal vez más Síntomas extremos O duermen todo el día O no duermen bien O están comiendo todo el tiempo O no comen O están como muy irritables Con mal humor Con ganas de llorar Se encierran tal vez en el cuarto más Tienen menos ganas de socializarse Entusiasman menos De contactarse con sus amigos Tal vez tienen como menos iniciativa Y menos motivación Y menos inspiración De querer acercarse Tal vez tecnológicamente Con otros amigos Todo esto se puede ver afectado Y la pregunta es ¿Qué podemos hacer como padres Para ayudar a nuestros hijos, Edith? Sí, me encanta Carla Esa pregunta Porque de verdad que siempre Podemos hacer algo Lo que dijo Paula Me encanta Que es Esté al lado de tus hijos Interésate por lo que ellos están haciendo Ayúdalos a crear Un sistema Donde estar enfrente de la computadora O enfrente de una pantalla También puedas tomar breaks Puedas tomar descansos Varios al día Asegúrate que salgan Salgan afuera Tomen sol Tomen luz Respiren Que tengan actividades físicas Que muevan el cuerpo Ayúdalos a fomentar Y flexibilizarte Con el contacto Con otros amigos Ya sea Por Skype Por Whatsapp Por FaceTime Por lo que sea Pero que tengan este contacto Con otros amigos Y por supuesto Siempre lo más importante Esté ahí para tus hijos Ten conversaciones significativas Conéctate con ellos Interésate por su vida emocional Y su vida social Porque eso realmente Es lo número uno Y lo más importante Para la salud Conéctate con ellos Me queda eso muy grabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!